Venga, dos generaciones Venga, de las nuevas generaciones Los morenitos Ya no, ¿verdad? Ya no, ya ni se han ido donde porque luego vieja nueva, luego moreno Y luego usted Si, sí ganaste algo de dinero ya Pero eso me confundo Con esa disculpa Vamos, 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 vamos Con la caravagos 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 Por la progrin, por la gana Parece esta cabrona la diferencia Con la verdad es el pantera Pero de otro lado a las cámaras $1,000 dólares $1,000 dólares ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! ¡Segundo round! ¡Segundo round, Chris Wu! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¿Cuánto tienes? ¿No guardas? ¿Venga! ¿Sí? Sí, también te he guardado La puta mujer te va a estar comprando, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¿Y eso? Si le gusta cómo rompió este chico Ya pueden hacer ruido, ya saben ¡Uy! 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 ¡Oh! Una semana primera Chiquito pero peligroso ¡Ah! ¡Venga! ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! ¡Así se ven los chaparritos! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! Yo no me dejo pues El estado era... ¿Voy a ser o no? Te colocaste de lado Pero... A ver... A ver... A ver... Hasta el metal Hasta el metal ¡Excelente! ¡Venga fuerte el aplauso! Al final de cada batalla nos damos la mano Ya saben, mostramos respeto ¡Alan Ruido! ¡Alan Ruido! ¡Ay, Dios mío! Están muertos, ¿o qué? A la cuenta de tres... ¡Una, dos, tres! ¡Cris Wu! Un aplauso para quien sea ahí Esta batalla va a ser de tres Y es entre Junk y Junk